Estamos inscribiendo a través del Facebook Empleo y Formación Laboral al programa PROCEL, un programa de entrenamiento y capacitación para desempleados en el sector privado. Es un programa que genera, el objetivo del programa es generar herramientas, destrezas y habilidades para mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas. Los requisitos son ser mayor de 18 años, tener dos años de residencia en la provincia y también estar desempleados. Bueno, la persona que va al entrenamiento laboral, que va a cubrir 20 horas semanales durante 4 meses, va a recibir una ayuda económica que está solventada de manera conjunta con la empresa. 7.000 pesos es la ayuda que recibe de parte del Estado y 8.000 pesos de la empresa, más un seguro y una obra social. Bueno, me imagino que dada esta circunstancia de crisis, de pandemia, de desocupación a nivel provincial, las inscripciones han sobrepasado las expectativas desde la Secretaría. Sí, sí, son muchos los inscriptos al momento. Esto también, también hay empresas que también ya están interesadas en el tema del entrenamiento. También por ahí destacar que si la empresa toma a esta persona en su planta, ¿no?, como empleado, va a recibir esta ayuda que recibe el beneficiario al principio del programa durante los 4 meses, la va a recibir la empresa durante 8 meses, y se cumpliría como el año, ¿no?, como un aporte, un incentivo al tema del ingreso o, digamos, de la mano de obra local, de la toma de mano de obra local. Es un tema muy importante también porque al chico que quizás no tiene experiencia laboral, esto le va a generar su primera experiencia laboral, lo cual lo va a generar, digamos, parado ante una entrevista laboral, digamos, contar con una experiencia en ese puesto laboral y la persona que quizás ya tuvo puede cambiar la experiencia por sectores. Es decir, está apuntado a las dos, ya sea al primer empleo, como así, al primer empleo, al primer, digamos, entrenamiento y también al tema de una persona que no estuvo en el rubro. ¿Hay límites de edad para inscribirse? No, la edad es mayor de 18 años, es el único requisito que tenemos. Bueno, también comentarle que el día viernes y el día sábado vamos a estar desarrollando una charla con la doctora Elsa González, quien está a cargo del área de capacitación del Ministerio de Salud, a quien agradecemos públicamente, sobre lo que es prevención del COVID-19 en puestos laborales. El día viernes va a estar direccionada a todo lo que tiene que ver los comerciantes y no solo el comercio, sino también las personas que trabajan en el rubro, como aquel que el día de mañana lo quiera hacer. Y el día sábado va a estar, se va a llevar a cabo para el sector gastronómico, hotelero y turístico. También, el día lunes aperturamos nuevas capacitaciones desde el campo virtual, como veníamos comentándolo en otras entrevistas. El día lunes aperturó auxiliar contable, liquidación de sueldos y jornales, auxiliar de recursos humanos, Excel Word y herramientas digitales. Vamos a estar aperturando nuevas capacitaciones, también desde el campo virtual, dentro de una semana.